Feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes. En estos días estuve leyendo una historia del Padre Aloysius Esoyeneca, un sacerdote de Nigeria que trabaja en la Arquidiócesis de Los Ángeles. El Padre Aloysius, o Padre Al como lo conocen, fue a su país natal a pasar el Año Nuevo. El día 31 de diciembre iba manejando solo por una carretera cuando un grupo de bandidos abrió fuego y comenzaron a dispararle a su carro justo en el momento en el que el Padre terminaba su rosario. Le cayó una bala en el estómago y otra en la llanta de su carro, pero a pesar de eso el Padre pudo seguir manejando lo más rápido que pudo, sosteniendo su herida en el estómago hasta que pudo llegar a una parada de camiones. Allí, por gracia de Dios, un niño de 11 años, cuyo nombre es Dioses Grande, un niño cristiano, no católico, fue corriendo a llamar a su papá para que lo llevara a una clínica, la cual estaba a siete horas de camino. Cuando llegaron a la clínica, no tenían los equipos para tratar una herida de esa magnitud, por lo que llevaron al Padre en ambulancia hasta el hospital más cercano, que estaba todavía a dos horas de distancia. Cuando llegaron, los doctores y las enfermeras pensaban que era imposible que este hombre resistiera a una operación. Es más, le decían las enfermeras a los médicos, no lo trate a él, trate a otras personas porque él ya en realidad está desahuciado. El Padre oía todo esto y dice que sentía paz y en ese momento le dio gracias a Dios por darle una vida tan linda. Hizo las paces con Dios, estaba ya listo para morir. Es más, dice que estaba intrigado, preguntándose qué sería el más allá. Por fin los médicos decidieron operarlo en una operación que duró casi cinco horas. Cuenta el Padre que cuando despertó de la cirugía se encontró con un salón lleno de cirujanos, algunos amigos sacerdotes, sus hermanos, que le dijeron bienvenido al 2021. Era el primero de enero por la madrugada. Después de más de un mes de recuperación, el Padre Al pudo regresar a su parroquia del Sagrado Corazón en California, en donde él es párroco. Cuando hablaba con los feligreses y les contaba esta experiencia, el Padre decía que sentía que Dios le había dado otra oportunidad de vida, que Dios todavía no lo había llamado a irse con él porque todavía tenía mucho por lo que pedir perdón a Dios, que no estaba listo todavía y que quizá por eso Dios lo había dejado. Esa historia que sucedió, que parece sacada de una película de Hollywood, es una verdadera historia de resurrección, pues Dios rescató a este sacerdote de la muerte dándole una nueva vida. Y el día de hoy nos reunimos para recordar otra historia, que también parece sacada de ciencia ficción, pero que es completamente real. Es una historia que le da sentido a nuestras vidas, la resurrección de Cristo. Sabemos que Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Si el Viernes Santo fuera el final fuera el final de la historia, habríamos caído en la desesperanza, pero sabemos que no fue así. En el evangelio de hoy vemos a algunas mujeres yendo al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús muy temprano en la mañana de aquel domingo. Estaban tristes y abatidas. Jesús parecía haber sido derrotado el Viernes Santo. La oscuridad había invadido la tierra. El silencio de Dios parecía absoluto. Pero luego, cuando llegan a la tumba, se encuentran con un ángel que les da las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Es entonces que su tristeza se convirtió en alegría. Su dolor se convirtió en esperanza, porque la aparente derrota se había convertido en victoria. Y esta es la gran noticia de Pascua, que Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, y que su resurrección le da un nuevo sentido a nuestras vidas. Y este mensaje de resurrección no es uno que pertenece al pasado. Jesús está vivo. Jesús está presente hoy. Es gracias a la resurrección de Jesús que nuestra fe renace y tenemos motivos de esperanza. Podemos poner nuestra absoluta confianza en Dios y saber que nunca seremos defraudados. No importa cuál sea el estado de las cosas, sabemos que al final nuestro Dios saldrá victorioso. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que la oscuridad continúa representando una amenaza para la humanidad en general, y también quizá para nosotros personalmente. Pensamos en la oscuridad que descendió sobre el mundo como resultado del COVID-19. Ha pasado ya más de un año de esa pandemia y cerca de tres millones de personas han muerto a causa de esta enfermedad en todo el mundo. Sabemos que esta no ha sido la única crisis que hemos tenido que afrontar en los últimos meses. También hemos sido testigos de disturbios sociales, de tiroteos, de problemas económicos. Sabemos que en todo el mundo hay un sinnúmero de cristianos que sufren de persecución por su fe, millones de personas que sufren de pobreza y tantos otros problemas. Sin embargo, la Pascua nos da motivos de esperanza. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces nunca hubiéramos oído hablar de Él y entonces sí nuestras vidas estarían en total oscuridad. Pero gracias a Cristo sabemos que hay más en este mundo de lo que vemos. Aunque el mal parece triunfar a veces, tenemos la plena seguridad que al final es Dios el que tiene la última palabra. Es por eso que en la liturgia de la Vigilia Pascual que anoche celebramos, comenzamos la liturgia en completa oscuridad, simbolizando el estado de las cosas del mundo. Pero luego, en medio de esa oscuridad, bendijimos el fuego y del fuego bendijimos este Sirio Pascual. Luego, nuestras velas comenzaron a iluminar la iglesia, representando la fe que está viva en nuestros corazones y representando que la luz de Dios brilla intensamente en la oscuridad. El Sirio Pascual aquí al lado de Lambón nos acompañará durante los próximos 50 días de Pascua. Nos recordará que Cristo es la luz, que Cristo es el fuego que quema el mal y las tinieblas. Nos recordará que no tenemos nada que temer. A pesar de la aparente oscuridad que rodea al mundo, Dios triunfará. Al igual que al Padre Al, Dios nos ha dado también a nosotros una nueva vida. La resurrección de Cristo nos recuerda que la vida es más fuerte que la muerte, que el amor vence al odio, que la misericordia vence a la venganza, que el bien y la verdad triunfarán sobre el mal. La noche oscura ha terminado y por eso hoy decimos aleluya, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó, que así sea.